El tirante Te vi bonita, mi amor, te vi bonita Y al mirarte muy linda, te vi Yo ya no quiero mirarte de otra forma Aunque de día y de noche pienso en ti Cuando dijiste ayer que me querías Al momento me enamoré de ti Verte conmigo, zaparra bonita Y disfrutemos el país allá en Donde crecimos, hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos a estar en arrujito? ¿Por qué no vamos al paisaje que? Donde crecimos, hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué Cuando dijiste ayer que me querías Al momento me enamoré de ti Vente conmigo, chaparra bonita Y disfrutemos, chaparra bonita Y disfrutemos del paisaje que es Donde crecimos, hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué